Es el nervio y motor de la economía nacional. El Valle de Sula genera más del 63% del Producto Interno Bruto, reflejando cerca del 50% de las exportaciones hondureñas. Pero esta zona generadora de riqueza hoy enfrenta las secuelas dejadas por los huracanes que azotaron al país. Es una catástrofe incuantificable para el sector del Valle de Sula. Para el Mich hubieron muchas casas que lograron salvarse. En esta ocasión en la Lima solo se salvaron 10 casas. Se han perdido muchísimas infraestructuras, se han perdido puentes, se han perdido carreteras, se han perdido también muchas viviendas, se han perdido muchísimo. Y aparte de eso también se han perdido muchas fuentes de trabajo. Nosotros podremos tener el mejor valle de Latinoamérica, del mundo, pero si no lo tenemos protegido contra las inundaciones, ¿quién va a querer venir en su sano juicio a invertir a Honduras? Hidrológicamente el área cuenta con dos de las cuencas más importantes del país, la del río Ulúa y la del río Chamelecón, siendo más proclive las inundaciones, por lo que durante la administración Maduro se construyó canales de alivio. Comenzando del lado del mar está el canal Chambers, que es un enorme canal que tiene 110 metros de ancho en la base y hasta 7 metros de corte en el fondo. Puede usted visualizar la magnitud de este canal. Más arriba está el canal Maya. Más arriba, para descargas todavía mayores, estaba el, o está, el canal Chotepe, que se inicia un poquito abajo de la comunidad de Chamelecón, abierto del puente de Chamelecón actual de la carretera del norte. Fue un trabajo arduo donde se canalizaron muchos ríos, se aumentó la capacidad hidráulica de los ríos existentes y también se hicieron muchos canales de alivio. Recuperamos más de 70 mil hectáreas que eran inundables, hoy están puestas en la productividad del Valle Sula. Aquí está sentada la industria, la banca y el comercio, y eso hay que darle un enorme valor fundamental. El desbordamiento de los ríos por las intensas lluvias originadas por los últimos huracanes que afectaron al país provocaron el colapso de estos proyectos. Por las razones que sean, no se le dio mantenimiento a los canales, están absorbados, hay árboles en el cauce, recuerde que son cauces grandes, ¿verdad? Y me han informado que hubo algo de vandalismo al dañar uno de los bordos del Canal Maya que provocó la rotura y que el agua del canal se desviara hacia la ciudad de La Lima y el aeropuerto. Se redujo la capacidad hidráulica, el bordo no soportó la carga hidráulica y se rompió y por eso se inundó la zona baja de la comunidad de Chamelecón, de igual manera las colonias del municipio de La Lima. Desde el año 2004, cero mantenimiento y por eso hemos tenido esta tragedia que ahora estamos enfrentando y Dios nos libre de lo próximo. El objetivo de los canales de alivio es facilitar el flujo ordenado de los ríos reduciendo el riesgo de inundaciones en las zonas bajas del Valle de Sula. Los cauces de los ríos y los canales, lo que pueden manejar anda alrededor de 7 mil metros cúbicos por segundo y lo que entró al Valle de Sula en las cuencas de los ríos es el doble de la capacidad de los cauces y de los canales. Actualmente el nivel de precipitaciones que nos dejó efectivamente tenemos registros donde ha superado los niveles que tuvimos previstos para el huracán Mich. Con solo la precipitación local, infinidad de comunidades de los diferentes municipios del Valle de Sula ya se encontraban inundados por precipitación local. En los últimos 10 años se han invertido 900 millones de lempiras en mantenimiento de los canales de alivio para evitar inundaciones. Y hay que entender que el Valle de Sula tiene alrededor de 950 kilómetros de bordos a ambos lados del margen de ríos y de canales. Para darle mantenimiento a esos 950 kilómetros de bordo necesita aproximadamente 300 millones de lempiras al año. La solución total para el valle es impulsar la construcción de la represa del tablón en el río Chamelecón y Catullo y Los Llanitos en el río Ulúa y ahí tendríamos los beneficios protección contra inundaciones, generación de energía, apoyo al sistema de agua potable, apoyo al sector agrícola y podríamos explotar el turismo también como una fuente adicional. Con el apoyo de los países amigos se espera comenzar la reconstrucción de los sectores afectados. Un préstamo de 20 millones de dólares de rápido desembolso y que sirve para pequeñas infraestructuras como por ejemplo puentes temporales o para rehabilitar agua y saneamiento en las casas o para rehabilitar energía, en fin, los servicios que son necesarios. Pero también en recaudar datos y más informaciones sobre las necesidades humanitarias así que podemos solicitar fondos internacionales. Porque si falla el Valle de Sula, ¿quién va a querer venir a invertir a Honduras? Si aquí es donde se puede venir y generar riqueza en el sector industrial y si no tenemos nosotros protegidas nuestras inversiones, aquí no va a haber más inversión en Honduras. Hasta ahora las evacuaciones son masivas y los daños incuantificables, pero con un plan de prevención desarrollado responsablemente se evitará ser víctima de las inundaciones en el Valle de Sula. ¡Gracias!